Hola, mi nombre es Mayra. Bienvenidos a los videos tutoriales de CV Linens. Hoy les enseñaremos como crear el doblado de sobre. El doblado de sobre agregará un toque divertido a su evento especial y solo toma minutos para crear esta mirada memorable. Empecemos. Comience colocando la servilleta mirando abajo en forma de diamante con un punto hacia usted. Funta la esquina inferior a la esquina superior para formar un triángulo. Coloque su dedo en el centro inferior del triángulo. Trae la esquina izquierda inferior al centro. Que pase la punta de sus dedos un poco. A continuación, trae la esquina inferior derecha y repite. Doble el lado izquierdo al centro de la servilleta y luego repita en el lado derecho para que se reúnan en el medio. Doble la parte inferior de la servilleta a la parte superior un tercero de la servilleta. Doble hacia abajo el punto del triángulo superior para completar la forma del sobre. ahora usted tiene un doblado de sobre adorable listo para impresionar a sus invitados. Usted puede llenar sus sobres de servilleta con tarjetas cubiertos otros recuerdos de fiesta. Un enlace a nuestra selección de servilletas se puede encontrar en la descripción de abajo. Si le gustó este vídeo no se le olvide darle un like o oprime nuestro logo para suscribirse. Gracias por su tiempo y que decore feliz.